Amigos, qué gusto saludarles, estas son las condiciones que tendremos aquí en la región hacia las próximas horas. Vemos un decremento en la cantidad de precipitaciones a lo largo del día, prácticamente para toda la entidad. Nos vamos al detalle y le cuento lo que vamos a ver nosotros aquí en Querétaro. El termómetro marcando los 27 grados, prácticamente sí lluvia. En ese mismo escenario, nos vamos hasta el lunes. Ya el martes podríamos ver un leve descenso en la temperatura y un aumento en la cantidad de sol a lo largo del día. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.